Cuasar TV, las noticias de Michoacán Unidos los mexicanos han logrado cambios que eran fundamentales para quitar obstáculos que frenaron por décadas el desarrollo nacional señaló el presidente de la república Enrique Peña Nieto al celebrar en Cuacomán, Michoacán el 194 aniversario del día de la bandera Unidos en lo fundamental, concretamos los cambios de fondo que eran indispensables para quitar los obstáculos que frenaron por décadas el desarrollo nacional Lo logramos en democracia, dentro de nuestras instituciones, alentando y propiciando el diálogo y respetando todas las ideas En este municipio donde el 24 de febrero del 2013 surgieron los grupos de autodefensa, el ejecutivo federal inauguró el cuartel del 65 batallón de infantería con la finalidad de incrementar la seguridad en esta región que ha sido azotada por los embates del crimen organizado durante la última década Para Cuasar TV, Sandra Saenz Decenas de estudiantes provenientes de las ocho normales de Michoacán incendiaron varias llantas frente a la casa de gobierno del estado Los jóvenes que llegaron encapuchados a bordo de dos autobuses poco después de las 13 horas prendieron fuego a los nomáticos en muestra de su descontento por la visita del presidente Enrique Peña Nieto al municipio de Cuacomán Para Cuasar TV, Sandra Saenz Sin condiciones, el gobierno de Michoacán para ofertar un mayor incremento salarial al sindicato de trabajadores al servicio del poder ejecutivo del estado La verdad es que los recursos que se tienen asignados ya no permiten ofrecer mayor porcentaje a ese Eso es lo que tengo entendido que la Secretaría de Finanzas ha hecho Ya no hay más Ya no hay más En entrevista, el secretario de gobierno, Jaime Esparza Cortina, dijo que el único ofrecimiento viable es el que ha hecho hasta ahora al Estaspe, la Secretaría de Finanzas Mismo que no puede ir más allá del 3.5% Para Cuasar TV, Sandra Saenz Asegura el secretario de gobierno, Jaime Esparza Cortina Que Michoacán está tranquilo y no requiere más el apoyo de autodefensas para mantener la seguridad del estado El gobierno estatal y el gobierno federal han penetrado intensamente a las comunidades donde se originó este movimiento de las autodefensas Y creo que en este momento ya no es necesario que la gente civil participe en actos de seguridad Ya el gobierno federal y el gobierno del estado tienen en sus manos la responsabilidad En entrevista, el funcionario estatal dijo que está por concluir el proceso de regularización de civiles armados y que en la entidad los delitos graves han sido prácticamente erradicados Para Cuasar TV, Sandra Saenz La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo logró sumar dos programas de posgrado reconocidos por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y la permanencia de cuatro en el Padrón Nacional de Posgrado de Calidad De que seis de nuestros programas de posgrado, maestrías y doctorados que fueron sometidos a evaluación en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad han sido aceptados Se suman a esta lista de 51 posgrados que tiene en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad la máxima casa de estudios, la maestría de psicología y el doctorado en ciencias e ingeniería física Mientras que los cuatro programas que permanecen son maestría en enseñanza de la historia, ingeniería física, así como el doctorado y maestría en ciencias metalurgia y ciencias de los materiales Con información de Sandra Saenz Informa, Cuasar TV Cuasar TV, las noticias de Michoacán